El aeropuerto es solo uno de los ejemplos de otras infraestructuras que están preparadas, muy mal preparadas por lo que parece, para tormentas tan fuertes y concentradas. También hemos visto imágenes parecidas en trenes, en el metro, en carreteras, también en hospitales. Eduardo Siles. Sí, Vicente, el 112 ha recibido más de 500 incidencias en la Comunidad de Madrid. Aquí han caído farolas, ramas, árboles. En concreto, este se ha precipitado sobre un vehículo que ha quedado completamente destrozado y que a esta hora se lleva la grúa. En toda esta vía, varios árboles han caído. Ese, en concreto, como ven, continúa sobre la calzada de la calle. Por suerte, en el momento de la gran tormenta, aquí no había peatones, por lo que no hay que lamentar víctimas ni heridos. Sí, como ven, importantes desperfectos materiales.